Para toda la gente, venirse a Serena e irse al desierto. Cuando yo le dije a mis compañeros, yo era ayudante de farmacia química, entonces me había especializado en el control de los medicamentos. Entonces todos los laboratorios le pedían a los profesores que alguien que fuera de control de calidad. Entonces me vine. Pero yo te juro que cuando yo entré a la Serena y vi la Plaza España, y entré y vi todos esos edificios coloniales, me enamoré, pero a tiro. Yo creo que al otro día yo dije, no, yo no me voy de acá. Pero inmediatamente, inmediatamente dije yo, me quedo acá. Como yo llegué a esa farmacia, Prat, se acercó una vez Goya Bustamante, un dirigente, y me dijeron, yo creo que hay algo ahí, y me van a encontrar la razón, pero me da risa ahora. Y llegaron a mi farmacia y me dijeron que ellos querían tener gente joven en el directorio. Sobre todo joven, deportista, pero ellos sabían que era deportista, porque yo iba hasta los partidos, y queríamos incorporarnos. Tú sabes, en ese tiempo, para ser director de un club de deporte profesional, era harto difícil. Había que tener plata, había que tener un lote de cosas. Y Goya me extrañó mucho que me pidieran que fuera director. Y le dije a mi primo, pero acepta, me dijo, tú sabes lo que es ser director a tu edad, director del club de deporte de la Serena. Ya, pero al mes que era director del club de deporte de la Serena, lo que gastaban, las cuotas que daban los directores, los directores financiaban al club. En una entrevista que le hicieron a ustedes, a Goya Bustamante, dijo, él dijo, hubo un tiempo que Jesús Herrera y yo financiábamos el club de deporte de la Serena. Sergio Barrasa era director del diario. Y me llamó por teléfono y me dice, don Jesús, hasta el día de hoy, Sergio, me dice, don, no hay caso. Y me dice, don Jesús, usted habla con Sergio Barrasa, director del diario al día. Usted nos podría facilitar una fotografía para el diario. Pero el diario mandaba la fotografía a Santiago y de allá mandaba una cuestión metálica. No como ahora, porque ahora me sacan hoy día. Fue la primera vez que salió en la primera página diciendo que que el presidente, siendo joven, y todo, se emocionó y se nota que tiene amor a la camisa. Fue la primera vez que salí. De ahí continuó saliendo. De ahí salí. ¿Por qué? Porque Oscar Dorado, boliviano, era el de deporte, el que hacía la cuestión deportiva. Era boliviano. Entonces, siempre tenía resistencia, no miraban en menos, no le daban noticias, y cosas así. Era periodista deportivo. Él que ponía toda la cuestión del fútbol. Entonces, un día que estábamos en el camarín y llegaron, no, que no entra ningún boliviano. Entonces, le dije yo a los futbolistas ahí, paren la cuestióncita. Este señor Don Oscar Dorado es el que pone todas las veces que usted gana, los fotografía de usted, todo el club de deporte. Así que, desde que yo soy presidente de usted, usted me va a respetar a Oscar. Porque, entonces, figúrate, pues Oscar, que yo haya aclarado que era boliviano y que yo no voy a aceptar que no lo respetara, tenía un aliado en el diario. más Sergio Barraza y Eduardo Sepúlveda, que era el director anterior, era como papá para mí, porque era muy amigo de mi primo. Entonces, empezó el diario El Día y yo te digo una cosa, yo tengo más de 40 entrevistas del diario. Era muy amigo de mi primo.